Prosperidad, prosperidad, Buda, Buda, On Buda, ya nada más. Lo que queremos es lo que más debemos repetir. Lo que tú deseas es lo que más debe permanecer en tu mente. Y vamos a hacer un ritual de prosperidad y atracción a través de la energía del Buda. Ese gran iluminado que nos dejó un gran legado. Lo que tú tienes en tu interior, lo que tú sanas dentro de ti, es lo que tú vas a manifestar en tu vida. Este gran ritual lo hace para tu crecimiento y tu prosperidad. Necesita una bandeja, si es dorada, mucho mejor. Un Buda de prosperidad. Los Budas de prosperidad siempre tienen el sombrero atrás que significa el poder. Tienen mucha moneda, es dorado. Tienen una energía tan hermosa que el tenerlo cerca, el verlo, no conecta con la energía de la prosperidad y la abundancia. Lo vas a colocar en el centro de la bandeja. Vas a colocar una manzana verde. Las manzanas verdes siempre se utilizan para prosperidad, para rituales de crecimiento. Una mandarina. La mandarina representa la energía del Padre Sol. Representa la prosperidad, la abundancia, el crecimiento y el dinero. Vas a colocar tres hojas de laurel. El laurel se conecta con el amor, con la prosperidad, con el dinero, con todas las bendiciones que tiene el universo. Y la vas a colocar alante. Vas a colocar tres monedas. Pueden ser tres monedas chinas, o tres monedas doradas, o tres monedas plateadas de tu país. Esas monedas que tú utilizas para comprar. Vas a colocar tres estillas de canela. Y vas a colocar también, por último, un pedazo o un pan integral. Todo esto representa crecimiento, prosperidad, abundancia, dinero. Ven a mí. Vas a escribirle un papel. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu mayor ambición en la vida? Pero que siempre sea positiva y que no perjudique a nadie. A eso tú le vas a colocar un poquito de polvo de imán, o polvo de brillo, o polvo dorado. Eso atrae inmediatamente energía de prosperidad. Le vas a poner un poquito una mezcla de polvo de canela, polvo de imán, y polvo de sándalo. Siempre recomiendo que tengan esta mezcla, porque esta mezcla es muy poderosa para hacer rituales de atracción, rituales de dinero. Y le vas a colocar esto tú lo vas a colocar en el mismo Buda. Siempre los Budas tienen ranuritas, tienen lugares donde tú puedes colocar. No me lo pises. Tú lo vas a colocar pegadito de él. Todos los días, durante siete días o veintiún días, tú vas a dejar este altar. Es como si fuera un altar esotérico de tu prosperidad. Y vas a repetir, oh gran Buda de la luz, tú que te iluminaste por el bien de la humanidad, te pido que ilumine mi camino para que la prosperidad, el amor, la abundancia y este deseo se manifiesten en mi vida. Que así sea, así será, por los siglos de los siglos, amén, siempre en el orden divino. Puedes decir tu oración preferida. También puedes repetir ocho veces, porque el ocho es el número de prosperidad y el crecimiento. Oh Buda Yanamaha, Oh Buda Yanamaha. Esta energía de este mantra nos ayuda a tener más comunicación con la energía del Buda y con la energía de la prosperidad y de los planos elevados de conciencia. Porque este es el Buda que rige el planeta Mercurio, que es el planeta de la comunicación. Oh Buda Yanamaha. Pasado los 21 días, si tu deseo se ha manifestado, tú vas a coger la manzana y el reto, tú puedes volver a hacer el ritual, solo que sustituya la manzana y la mandarina. Mi gente, Lucy de amor, este ritual es muy auspicioso. Hacerlo en luna creciente, luna llena o el primer domingo de cada mes. Para hacer este ritual, tienes que tener mucha fe, mucho positivismo, mucha abundancia, la seguridad que tú mereces este ritual. También te recomiendo, si tienes incienso de sándalo o incienso de mandarina, le pasas inciensos repitiendo la palabra de poder o el mantra de poder, Oh Buda Yanamaha, también la invocación de Buda. También te recomiendo, mi gente, Lucy de amor, si tienen algo para hacer sonido, para darle más energía a este ritual, lo pueden hacer. También pueden utilizar la energía de las manos, también pueden colocar sus manos delante del Buda, repitiendo su mantra. Mi gente, Lucy de amor, háganlo rituales con fe, háganlo con amor. La magia blanca siempre nos ayuda, pero si usted no se entusiasma, si usted lo hace simplemente porque vio el video, entonces no se cree que no ha funcionado. Hágalo con amor, bendiga, siéntase entusiasmado, usted merece la prosperidad, usted merece salir de donde usted está. Conéctese con su ser superior, hábrase a recibir, bendiga este ritual, dé las gracias por anticipado y siéntase feliz porque pronto usted puede salir de esa situación, pero usted es el único arquitecto de su vida. Si se sienta a pensar en lo que perdió, en lo que no tiene, entonces, mi ser de luz y de amor, no vas a lograr lo que tú deseas. Suelta el pasado y dale la bienvenida a las bendiciones del universo que están para ti. Hay muchas cosas, lo que tú deseas ya está en el universo, pero tú tienes que abrirte a recibir. Tienes que darle permiso a los seres de luz para que te llenen de toda abundancia que existe en Dios Padre, que existe en ese cubera del norte. Dios te bendiga infinitamente de salud, de amor, de abundancia y prosperidad. Que la energía de este gran Buda de la prosperidad bendiga tu vida. Namaste, donde todos los seres de luz y de amor, sin importar raza, credo, religión, somos uno. Om Buda, Yanamaha.